qué onda moto fanáticos bienvenidos una vez más a su canal motobray el día de hoy vamos a hablar sobre un magnífico lugar que se encuentra en méxico precisamente en el estado de veracruz donde vamos a encontrar manglares costas sobre el mar y en este lugar podemos encontrar comida cócteles palapas catres mesas muchos más servicios solamente aquí en tecolucla veracruz donde vamos a encontrar todo esto a pie de playa con esto y más comenzamos bueno carnal lo primero a mencionar es de que nosotros salimos de nuestro hogar a las 5 de la mañana para llegar a aproximadamente como a las 9 10 de la mañana a la playa de tecolucla entonces un punto a mencionar también es de que nosotros nos gastamos aproximadamente unos 800 pesos en casetas ida y regreso hasta la playa de tecolucla también otra otro punto a mencionar es de que nos gastamos 2 mil pesos de gasolina pero nuestra camioneta o el vehículo donde íbamos era de 8 cilindros entonces más o menos aproximadamente tú haz un cálculo si tu carro es de 4 cilindros vas a gastar la mitad y aquí podemos ver los icónicos túneles que tienes que pasar para llegar a esta magnífica playa y este puerto que tiene y que alberga muchas sorpresas y maravillosos paisajes pues bueno bandita se logró llegamos aquí a tecolucla pues la verdad superó mis expectativas es una playita excelente con un buen ambiente este día dominguito la verdad ya empezaron las vacaciones ahorita pero la verdad es excelente el ambiente y bueno bandita también pueden encontrar negocios como este que se pueden ver en pantalla estas palapas sillas y catres que te los rentan por un precio depende mucho de qué negocio cuál negocio tú escojas pero ronda entre los 200 y los 500 pesos pero también hay áreas a donde puedes poner tú las casas de campaña como se puede ver en la imagen está la la playa de tecolucla es se puede decir a mar abierto pero la verdad está muy tranquilo el oleaje y pues podemos ver negocios de cócteles frutas conchas camarones para pelar pizzas tacos de al pastor todo 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 lo que se te ocurra a ti de comer toda la comida mexicana la vas a poder encontrar aquí también inflables trajes de baño todo 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 lo que tú requieras sombreros gorras todo lo puedes encontrar aquí y pues aquí podemos ver igual pues el oleaje que es muy 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 tranquilo y las palapas que les digo hay de variedad de precios entonces solamente depende de uno escoger un buen precios después de un largo día en la playa nos dedicamos a buscar algún hotel en donde nos pudiéramos hospedar los cuales estos hoteles en tecolucla rondan entre los 1500 pesos por noche hasta los 600 pesos por noche depende de lo que tú quieras está el hotel mar sol coral tecolucla pero nosotros nos hospedamos en el hotel colonial el cual contaba con todos los servicios aire acondicionado alberca unos cuartos la verdad muy limpios la verdad yo lo recomiendo solamente está a dos cuadras del mar la verdad está un poco económico ya que no está a pie de playa pero pues eso no le quita lo atractivo que tiene bueno anda otro atractivo muy importante de tecolucla es sus manglares y visitar el río de tecolucla así se llama el río de tecolucla y sus manglares donde podemos encontrar diversa flora y fauna que pues no se encuentra en otra parte de la república mexicana también aquí les puedo mostrar que hay numerosas lanchas lo que yo les recomiendo es de que hablen y hagan el trato directamente con su piloto de la lancha porque hay muchos intermediarios ahí y pues pueden tener otro precio también aquí les dejo una imagen de sus precios y pues con unas fotitos sobre que se puede ver ya estando en la lancha su flora y su fauna como los patos rusos y algunas otras aves se llama ríos tecolucla ese río nace desde la presa en donde cae esa pobla desde allá nace este río desde abajo también en la mano izquierda la mano izquierda está el golpe de méxico allá donde ven aquí a solas y hasta el mar mar abierto la profundidad máxima que venimos navegando lo que es aquí es 167 metros de profundidad 67 metros de profundidad pero como siempre he dicho no se preocupen por mí se me da no se preocupen por mí ese río río tecolucla nace de nuevo de caxa de aquí de veracruz pero que viene siendo una combinación de leche y fruta y de pegue llevan un poco de aguardiente de canes ya dependiendo de el recorrido que tú contrates podrás ver más partes de este río de tecolucla como por ejemplo podemos ver el cangrejo rojo también flora que se encuentra solamente en el río de tecolucla como plantas y árboles acuáticos o la fauna como el caimán y el cocodrilo que se encuentran en tecolucla antes no había este tipo de caimanes o cocodrilos pero por derroche de un zoológico que había una reserva y ahí dentro de el ecosistema primero les relataré la experiencia que es dormir después de un largo día a 40 grados celsius en la noche también vamos a visitar el museo de tecolucla donde vamos a ver fósiles y un extraño cráneo de un monstruo que solamente se encuentra en tecolucla también vamos a darles un recorrido en el centro de tecolucla y sin más que decir bandita pásate el segundo vídeo en la continuación de este vídeo porque también está muy bueno si te gusta este vídeo dale like suscríbete y activa esta campanita que me ayudas mucho hasta la próxima